La luna sigue ahí La luna sigue ahí Más tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti, de ti La vida se me esconde Te das una promesa sin cumplir De dónde nace alguna inspiración, de dónde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Nunca escuché mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras las horas entre las fumas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas entre las fumas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas entre las fumas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Me habla de ti Me habla de ti Mientras siga escuchando tu voz ¿Vale a ti tem Feyeno's sonido? Notice